opción punto mx presenta hola amigas y amigos de opción punto mx los saludo con afecto esta es la tercera cápsula que está relacionada con el análisis el programa para acceder al derecho humano al agua en el valle de méxico 2019 2030 presentado por el gobierno federal y los gobiernos del estado de méxico y de la ciudad de méxico desglosar analizar de manera puntual este programa cobra relevancia no sólo por lo que aconteció en monterrey que afortunadamente para ellos se están recuperando sus presas sino porque al anuncio de este programa alcaldes y alcaldesas diputadas y diputados del grupo parlamentario de morena han anunciado que van a salir a hacer asambleas a las colonias de las demarcaciones en donde gobiernan o de los distritos que representan a informar sobre este programa y al mismo tiempo en el congreso de la ciudad la comisión para la gestión integral del agua está desarrollando foros para presentar una iniciativa de ley y reformar la ley de aguas local en ese sentido es importante que tengamos muy puntual la información y poder aprovechar estos dos procesos que se darán en paralelo recapitulando el programa tiene la intención de pasar de sesenta y cuatro mil quinientos litros de agua por segundo a setenta y cuatro mil cuatrocientos litros de agua por segundo en un periodo de tiempo del dos mil diecinueve al dos mil treinta considerando nueve fuentes de abastecimiento que ya existen y se incorporarían dos más llegaríamos a once fuentes de abastecimiento las dos que se incorporan sería zumpango y jico sólo que habría que aclarar en lo sucesivo por parte de las autoridades en el caso de zumpango que sería la fuente más importante del conjunto de acciones si va a ser agua superficial agua de lluvia o va a ser agua subterránea a través de extracción de el acuífero con baterías de pozos las nueve fuentes que ya contamos tendrían el siguiente estatus los pozos de la ciudad de méxico los pozos del estado de méxico así como los pozos del plan de acción inmediata sur y los pozos del sistema chiconautla se mantendrían en su nivel de suministro evidentemente ese es un reto para el gobierno federal por parte la con agua para el sistema de aguas de la ciudad de méxico y para la comisión de aguas del estado de méxico es decir que en este periodo de tiempo se mantenga en ese nivel el suministro de agua proveniente de los pozos porque la historia indica que los pozos se van agotando es decir que aunque aquí no están anunciados en lo sucesivo tendrán que hacerse acciones para que pozo que se agote sea reemplazado o sea rehabilitado y serían en este reporte en este programa cuatro fuentes que se mantendrían estables buena noticia porque no se estaría sobreexplotando por lo menos de estas cuatro fuentes nuestros acuíferos en contraste tendríamos el sistema lerma que se incrementaría su caudal el 1.600 litros de agua por segundo es agua de pozos no es una buena noticia sobre todo para la gente que vive en el valle de toluca porque los efectos de la sobreexplotación de esta fuente la sufrirían ellos con hundimiento agritamiento de suelo el otro sistema que sí tendría un incremento pero que también es todo un reto toda vez que bueno pues es agua que importamos de otras cuencas a través del sistema de empresas el sistema cutzamala que tendría un incremento de 1.800 litros de agua por segundo la otra fuente que tendría un incremento que afortunadamente no es agua subterránea sería el de los manantiales de la ciudad de méxico y que pasaría de 800 a mil litros de agua por segundo es decir 200 litros de agua más aquí la duda es si el incremento es para todo el año o sólo una temporada de lluvias que es cuando incrementa caudales los ríos y los manantiales y la otra fuente que sí tendría un incremento afortunadamente también es agua superficial sería el de la presa madín aunque ya el programa señala que pasar de 500 litros a mil litros de agua por segundo sería sólo en la temporada de lluvias el estatus de cada una de las fuentes en el caso del sistema lerma que tiene una antigüedad 70 años tiene como objetivo incrementar en 1.6 metros cúbicos eso es en la presentación del mapa en donde están las diversas fuentes sin embargo cuando se desglosa la problemática de cada una de las fuentes se maneja que el incremento será de 2 metros cúbicos habría que precisar si va a ser 1.6 o si van a ser los 2 metros cúbicos para fines de abastecimiento estaría magnífico los 2 metros cúbicos pero con una visión de sustentabilidad lo deseable sería 1.6 o que inclusive no tener que sobre explotar el acuífero porque justo entre más agua traigamos de esta fuente de abastecimiento más efectos nocivos tendrán los habitantes del valle de toluca una ventaja de la rehabilitación del sistema lerma es que se va a incluir la construcción de una planta de bombeo que se va a denominar isclahuaca y que tendrá la capacidad justo de bombear 2.000 litros de agua por segundo y esta agua se va a enviar a la zona oriente del valle de méxico hacia nezahualcóyotl hacia esta palapa a través de un acuaducto que llegaría a el tanque de almacenamiento de la caldera que en realidad son dos uno para el estado de méxico y uno para la ciudad de méxico de manera particular para islapalapa una fuente de abastecimiento significativa en cuanto a que es agua superficial agua que no se va a extraer del acuífero es el de la presa madín que pasaría de 500 a mil litros de agua por segundo sin embargo esto sólo va a ser la temporada de lluvia y se tiene la intención de construir en la presa madín colectores marginales plantas de bombeo plantas de tratamiento para 150 litros de agua por segundo y una planta de bombeo nueva y potabilizadora para 500 litros de agua que serían los adicionales en la temporada de lluvia el reto es evitar que se siga contaminando la presa madín y sanear la que actualmente está almacenada en dicha presa en cuanto al sistema kutzamala pues las acciones que se tienen consideradas en todo el conjunto de la del sistema es decir de presa a presa en cada uno de los tramos que con interconectan las siete presas es el mantenimiento y conservación de las de las presas rehabilitación electromecánica y obra civil rehabilitación de las válvulas esféricas de las plantas de bombeo sustituir motores y equipos electromecánicos modernizar los transformadores de generación de electricidad para que no haya falla y mejorar el sistema de manejo de de lodos porque a la hora de que se hace la extracción del agua y se potabiliza pues se generan estos estos lodos sólo de estos trabajos en su conjunto se piensa recuperar 300 litros de agua por segundo y la parte más importante en donde se prevé recuperar un mayor volumen del sistema kutzamala para destinarlo al valle de méxico es los trabajos en torno a la presa del bosque en donde se está planteando la tecnificación de riego para 2300 hectáreas de cultivo y regularizar la parte jurídica de las concesiones del agua que utilizan los agricultores también la rehabilitación del canal de toma alta que beneficiaría a 800 hectáreas para en la actividad agrícola del mismo modo la construcción de una planta de bombeo para que se pueda garantizar en la toma alta el suministro el suministro de agua esto implicaría la recuperación de 1500 litros de agua por segundo son buenas noticias para nosotros son mejores noticias para la gente de michoacán porque de algún modo se les está compensando lo que no se les había dado de manera histórica por traernos el agua no es lo ideal pero de algún modo es una buena señal también se tiene la intención de sanear las presas villavictoria y colorines y que aunque no haya un incremento en el volumen si habrá mejora en la calidad del agua y se con la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para evitar que las aguas se descarguen contaminadas a la presa colorines y en el caso de la presa villavictoria desarrollar un sistema de redes de tarjeas y colectores del mismo modo para evitar estas descargas de aguas ya contaminadas la fuente más importante sería la de zumpango pero hay ahí esta confusión que ya señalaba se estaría incrementando en 3500 litros de agua por segundo el éxito del programa en su conjunto depende en buena medida de lo que se logre con zumpango y entonces en una parte se señala la construcción de plantas de bombeo para llevar agua tratada de la planta de tratamiento de atotonil con el estado de hidalgo que potencialmente tiene una capacidad de 40.000 pero que en este momento estaría en condiciones de operar 12.000 litros de agua por segundo y de esos 12.000 litros de agua por segundo se estarían trasladando un volumen de agua tratada hacia zumpango en donde se instalaría una planta potabilizadora para generar ese volumen y poderlo suministrar para usos domésticos eso está señalado en una parte de la presentación sin embargo en el propio documento desarrollo desarrollan tres etapas y en los tres casos se habla de pozos en la primera etapa que se llamaría ampliación zumpango 1 se recuperaría ahí se está señalado como mil litros de agua por segundo a partir de un acueducto y 19 pozos en la etapa ampliación zumpango 2 el caudal que se espera recuperar sería de 500 litros de agua por segundo a partir de 5.5 kilómetros de acueducto y 11 pozos y la etapa 3 ampliación zumpango 3 se esperaría y aquí es donde es parte de la confusión un caudal recuperado de 3.5 metros cúbicos o 3.500 litros de agua por segundo y aquí se plantea un reuso potable indirecto de las aguas tratadas por la planta de tratamiento de aguas residuales a Totonilco avenidas del río Cautitlán y también agua tratada del gran canal entonces si se aclara que la tercera etapa son exclusivamente 3.500 litros de agua por segundo y la etapa 1 y la etapa 2 es agua de pozos entonces estamos hablando de un volumen mayor al señalado en el conjunto del programa estaríamos hablando 9.9 metros cúbicos adicionales sino de 11.9 metros cúbicos adicionales entonces y aquí es en donde resalto la importancia de aclarar la información porque si se confirma que hay que extraer agua de los acuíferos estamos hablando de un mayor volumen que sobre explota el acuífero con sus efectos de hundimiento y grietas si se confirma que lo que prevalece es el agua superficial agua tratada y luego potabilizada entonces estamos hablando de una visión con mayor sustentabilidad de todas las fuentes de abastecimiento la que está más clara y más puntual es la de la laguna de chico que es agua superficial agua que escurre de la sierra nevada que desafortunadamente se contamina en su camino a este humedal y el objetivo del gobierno en la coordinación de los tres niveles que ya hemos señalado reiteradamente es evitar que las comunidades descarguen sus aguas residuales de colocar sistemas de tratamiento con dos plantas para 800 litros una y 4 y 400 litros por segundo la la otra agua agua que ya se descargará la humedal tratada y no tan contaminada y la construcción de una planta potabilizadora de 750 litros por segundo y aquí bueno aquí hay la imprecisión o son 800 litros por segundo o 750 cualquiera que seas es buena es buena noticia desafortunadamente esta fuente es la más pequeña de el conjunto de todas las fuentes de abastecimiento sin embargo es la que tiene mayor claridad en cuanto a la intención de cambiar el modelo de gestionar y de manejar el agua en forma más responsable en manera de manera más sustentable con una visión más amplia porque además hay que destacar que todos los proyectos este es en el único en el que se visualiza la participación ciudadana de una manera contundente porque es gracias a las organizaciones sociales y a los académicos y a gobiernos de tercer nivel que han impulsado este proyecto y que las dos entidades federativas y el gobierno federal han recogido como una demanda y en ese sentido pues es una magnífica noticia bueno en estas tres cápsulas ya hemos repasado qué se quiere hacer cuál es el punto de partida que es lo que se ha hecho del 2019 a la fecha que se pretende hacer del 2019 al 2030 sin embargo es importante ahora resaltar qué es lo más relevante de manera sintética dentro de las cosas más relevantes es que hay un mensaje muy claro de coordinación de los tres niveles de gobierno algo que hay poco antecedente en el caso de monterrey pues fue ante la urgencia en este caso se está previendo anticiparse a una crisis de grandes magnitudes y ese sería una de las cosas relevantes la anticipación con acciones para mitigar efectos de una posible crisis en el futuro lo otro relevante es si se confirma que lo que prevalece de es en el proyecto de zumpango agua superficial entonces el programa su conjunto tiene una tendencia a ser más sustentable a sobreexplotar menos nuestros acuíferos pero si se confirma que zumpango implica la perforación de más pozos entonces ya no está tan clara la señal de tener un cambio un giro en el modelo de gestión de aprovechar de manera más sostenible el agua superficial y el agua de lluvia y sobreexplotar menos nuestros acuíferos en la otra cosa relevante y aunque resulte reiterado decirlo es el tema de jico porque el desarrollo de este proyecto va a implicar no sólo la participación ciudadana sino todo un cambio en el paisaje en el manejo del agua y en el disfrute inclusive no sólo del derecho humano al agua sino en términos culturales de conservación de la tierra de esparcimiento porque se tiene pensado generar un proyecto ecoturístico en la zona oriente de la cuenca de méxico qué es lo que no considera este programa que se le ha denominado integral está ausente acciones para controlar la demanda podrían buscarse fuentes adicionales de abastecimiento inclusive de mayores cantidades de agua sin embargo si los ciudadanos o los usuarios del agua en sus diferentes sectores no manejamos de manera más responsable el agua que nos es suministrada pues no va a haber agua que alcance y en este programa está ausente acciones coordinadas para el control de la demanda no sólo de los usos domésticos sino también de los usos agrícolas e industriales tampoco hay una contundente participación ciudadana exceptuando jico lo demás es un desarrollo y una aplicación estrictamente técnica y gubernamental no hay un programa coordinado de recarga de los acuíferos aunque si se mencionó la utilización de humedales el propio caso de jico de manera implícita va a coadyuvar en la recarga del acuífero de chalco a meca pero para el resto de las zonas regiones dentro de la cuenca del valle de méxico no hay o no está señalada al menos un programa fuerte para la recarga del acuífero porque sin duda vamos a seguir extrayendo agua del acuífero y hay registros en notas recientes se ha dado cuenta de que ya el hundimiento de la ciudad es de 50 centímetros al año recuerden que somos una zona sísmica y que sismos de grandes magnitudes pues se encuentran terreno fértil en un suelo tan afectado por el hundimiento y el agritamiento por el fenómeno de la subsidencia de modo tal que es notable la ausencia de un programa enfocado a la recarga de nuestros acuíferos para poner en equilibrio lo que extraemos y lo que se recarga pues vamos a darle seguimiento a lo que acontezca en el congreso de la ciudad de méxico a partir de sus foros hacia dónde se encamina su iniciativa de ley y también pues vamos a darle seguimiento a lo que expresen alcaldes y alcaldesas legisladoras y legisladores en las asambleas que eventualmente van a desarrollar va a ser interesante la manera en que logren traducir la parte técnica a un lenguaje sencillo comprensible para el ciudadano y sobre todo en un contexto en el que las propias autoridades del tercer nivel es decir de las alcaldías identifiquen acciones que ellos pueden desarrollar para complementar este programa que han anunciado y también identifiquen acciones para promover la participación ciudadana no sólo en el cuidado del agua sino en la gestión del recurso particularmente ahora que se está discutiendo el programa de desarrollo urbano para las siguientes décadas mientras esto ocurre me despido de ustedes enviándoles un fraternal saludo y ah 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 Gracias por ver el video.